Lo de los niños Dicen Escape Y El que dice que El que dice que El que dice Ok Yo pensé que era Coke Dibujar Cero rating Estoy escuchando no puedo irme. Ay dios. Mira, mira, este te muteo. Va para afuera, si sigue. Nada. Ay no. Oh. Hermoso, hermosísimo. Creo que está bueno, está buenísimo. Parece Yokel, claro que parece Yokel. No, es un diablo, parece un mosquito. ¿Qué es lo que me toca dibujar? Me toca... Ay no. No, 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 no. Espérate. El tiempo lo voy a poner. El nivel Ya le quitate mi chiste Compares, no importa Ay, Dios, aburrido 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 Dale, vamos Que porquería, ¿verdad? Pensaba que jugar garty con ustedes me iba a despejar la mente Con lo que me está haciendo es lo contrario Me cago en todo Me cago también en ustedes No, 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 no Ay, puta ¿Eso pasó bien lento? Ok Parece un bulto Ay, Dios mío No, no me lo puedo creer ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está fire, fire, fire Está fire Ay, Dios mío ¿Qué es? Ay, Dios mío Pero que yo vi en principio . . . . . . . ¿Puera esto todo chabrón? ¿Puera el sombrero? ¿Eso es el tipo? ¡Malíble a la mierda! Ajá ¿Puera eso? ¿Puera eso? ¡Eeeh! ¡Entra un vídeo cabrano! ¡Aja no! Sí, sí, ya ¿Para qué modo quiere que yo ponga? ¿Qué modo? IceBoo ¡History! ¡History! ¡Dale, dale! ¿Qué pasó con Dildo? Perdón ¡Jajajaja! 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 Smiley face 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 ¿Qué? Ahí está la guitarra, ahí está la... Echóhöhöhö Adiós 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 Ya, perdón una cosa